A quien le guste saber, yo nací en Pompeya, cerquita de la quema, al lado del riachuelo. A quien le guste saber, yo nací en Pompeya, cerquita de la quema, al lado del riachuelo. A quien le guste saber, yo nací en Pompeya, cerquita de la quema, al lado del riachuelo. La rima de llover, la luz de la estación, y el trao en la neblina, tragando parafinas, mordí tu camisón. Bese tu corazón, latiéndose al llover. Pompeya es una vía que se duerme donde brilla con las sombras de llorar. Un duende en la sencilla evocación de tu sonrisa, lagrimeando al recordar. Un tango entre cenizas de malvón y manzanilla, enredándose al volar. Un tango entre cenizas de malvón y manzanilla, enredándose al volar. Un tango entre cenizas de malvón y manzanilla, enredándose al volar. La rima de llover, la luz de la estación Y entrao en la neblina, dragando parafinas Mordí tu camisón, besé tu corazón Mordí tu corazón Mordí tu corazón